Bien, 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 bienvenidos otra vez al One Chip Challenge con ustedes, Mr. Nueva York. Hola a todos, soy Mr. Nueva York y estoy haciendo el One Chip Challenge. Oh my God, Iván Manito, fuck you, number one. Number two, oh, hold on, I need to call my mother, put on my phone here. I need to call, okay, let me open here. Oh my God. La cosa se pone picante, la regla son simple, comerte el chip. Una vez hecho esto, promueva su marca de negocio tanto y como pueda, sin beber nada. Cuando más dure, más ganará. Regresamos. Oh my God. Okay, you ready? Everybody ready? Everybody here ready? Everybody here ready? Okay. Mira, pero la estoy enseñando, ¿qué tú quieres que haga? Any last word. Any last word for me or for anybody? Okay. Todo lo que me pertenece en mi vida después de esto, que le vaya a mi hija Ariany Elsie Calzado. Y señores, fue un placer, un gusto. ¿Quién iba a decir que hace cuatro años, un promedio cinco años, que mi vida y mi carrera iba a llegar a este momento? Yo poniendo mi salud, poniendo mi salud en riego, por una papita. Okay, luego. Si, no, espérate que estoy esperando que se enfríe. Porque, it's coming, one second, one second. Out of the bus, it's hot, it's a little hole. My finger right now is burning. That's it, off the, off the. Okay, oh my God. Ya yo me la comí, te estoy macando. No, se cayó. Con esto hay que macar mucho. Me la comí. No, bien. Eso no es nada, hombre. Entonces, yo tengo que esperar aquí, ¿cuánto tiempo? Una hora. Una hora. The record is tened. Busqueme una silla. Oh, ¿tú no? Me van a hacer preguntas. Me van a hacer preguntas ahora, mientras yo tengo la papita. ¿Qué vas a hacer para el checklist? El checklist de Play fue un proyecto que me, se llama Wally. Y él me llamó. Él dijo, yo tengo un papel. Yo tengo un papel. Yo tengo un papel. ¿Qué es para tú? ¿Qué es para ti? El diablo. Dale Tiling. Dale Tiling. Eso Tiling. Espérate que me olvidé de la pregunta. ¿Qué es para tú? El checklist de la checklist. Es un play. ¿Quién está en el play? Hay mucha gente. Está Tommy. ¿Cuánto tiempo tienes que hacer con el cannabis? Cuéntanos un poco, ¿qué está pasando en tu mente ahora mismo? Tuve la fiesta, en medio de la pandemia, la fiesta esa clandestina de Privity, que está el mundo escondido. Eso está pasando en mi boca ahora mismo. Viste que haces mucha música, ¿cuál es la canción que tienes listo? Estoy trabajando con Blueprint, Charo Blueprint. No, espérate. Mi primera canción yo la hice con Danny Gringo y con el grupo de bandas de Criticonga, que se llama... ¿Cómo es que se llama esa mierda? A No Pick Inglis, A No Pick Inglis. Se llama A No Pick Inglis. La canción, esa fue la primera. Me gusta el mambo. Yo oigo muchas canciones. No, si tú supieras que cuando yo primero oí canción... Fue... Fue por un iPad. Los iPads... Hey. ¿Tienes tu favorito bachatero? Oh. ¿Cómo es él? Él se llama... Irme. Espérate. Él se llama... ¿Cómo que se? Canta Bachata. No, olvídate de eso. Ok. Tu favorito bachatero. Ok. La pregunta es difícil. Porque... Romeo Santos es aparte. Yo por Romeo Santos me muero. Si Romeo Santos me para en una luz... Y me dice, papi... Ven que... Yo me monto y me voy con Romeo Santos. Eso es aparte. Pero mi favorito bachatero de la vieja escuela es Frank Reyes. Es Frank Reyes. Ok. Pero Antonio Santos... Todos los bachateros son míos. El que me conoce sabe que la bachata es lo mío. ¿Cuál es el único video que ha sido tan viral para ti que no te guste? Yo me puse a pensar. ¿Quién yo soy? A mis raíces. Y de ahí fue que salió el karate papi. El personaje papi. Papi es un hombre que no habla mucho inglés. Ignorante. Y cuando yo empecé a ser papi, el primer video que yo hice como papi se fue viral. El lunes. El martes subí otro video papi. Viral. Millones de views. El miércoles lo mismo. Yo duré una semana entera yéndome viral. Últimamente, tú me preguntaste el video que yo hice que no me gustó pero se fue viral. La semana pasada, cuando se cayó Instagram, yo agarré y le mandé un voice note a Mark Zuckerberg. Eso yo ni para Instagram lo subí. Yo lo subí fue a TikTok. Pero ese video salió hasta en la noticia la otra mañana. La próxima mañana eso estaba en la noticia. Que yo le mandé una nota de voz a Mark Zuckerberg que apague Instagram porque la mujer mía me quería chequear los días. Ese video yo no creía en él. Yo nada más quería hacer un video relevante a lo que estaba pasando. That's it. How stupid was this decision to the kids? And who do you recommend? Bueno, ok. Esta fue una idea. No, esta fue una idea buena porque yo la hice. Fue a popollar el proyecto de mi hermanito Iván Manito. Que desde el principio. ¿Te acuerdas cuando yo entré al estudio con una cámara y tú me enseñaste que la cámara tenía flash? Ya. Ya esta yo. Ya esta yo. ¿Cuánto es eso? Es de uno de diez. No, el cien será. La lengua no la siento. Los dientes los tengo que buscar en el piso. No lo siento tampoco. Eso me subió hasta los ojos. Los pensamientos. Tú sabes lo que tú quieres decir. Pero como que no te sale decirlo. Como que tú sabes. Está ahí el pensamiento. Toma una pregunta y está ahí la respuesta. Pero de eso, pasar de aquí arriba para la boca, no baja, no sale. Un shout out a todo el mundo, señora. Ok, vamos a hacer par de challengers. Hágame par de challengers. Entonces di a final. Check the audience and see if they got a question. ¿Anybody have a question for me? No hablen mucho. ¿Qué pregunta tienes para mí? What question do you have, they lie for me? That I can tell you now why I'm at the mouth on fire. Yo, fuck that fucking Spanish shit. This is preposterous. Do not do this shit. I don't know who would ever in their life. Se me fue el español. This shit tricks your brain, guys. If you didn't know I spoke English. You got seven minutes. Alright, let's go. So, hay una hook aquí. Can we get a translator? My man, I am my own translator. I translate. Man, you need your taxes done? I got you. You need your... Okay. Die a final. Me va a cantar un pedacito de una canción y yo se la voy a terminar. Alright. Before I go to the song. Who's your favorite Instagram? Radel Ortiz. Radel. Yo te canto una que dice... Me dicen el triste. Solo hago sufrir y busco una manera... ¿Cómo es? Dilo otra vez. Me dicen el triste. Solo hago sufrir y busco una salida para no morir. ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios. Si la necesito. Y yo tengo calor. Oh. No, él se equivocó. Yo no sé lo que me pasa con mi mami. Que ella no me quiere ver. She doesn't want to talk to me. Se fue una mañanita sin motivos. Sin... If you had a chance to go anywhere on vacation, right this morning. Where were you? Pa' fucking Alaska con los pingüinos. Pa' ensambullirme de boca. Me está... Diablo, no está cayendo nieve. Nine minutes in. Would you... No. What? What? Oh. Yo comiera... Tú sabes los perros cuando mean en la nieve. Esa nieve me la comiera yo. Si fuera la última nieve que hubiese en la calle. Diablo, después que yo hablé inglés se me fueron todos estos. And you have to put a dildo in your mouth to make this go away when you do it. Yeah, claro. No, dildo no. Un huevo regalo. Tú tienes un huevo que quite esto. Sáquenlo. Mete el huevo tuyo en hielo y pásamelo pa' que tú veas. We're gonna have a dixical. Anybody got dixicals? Uh, you got 30 seconds in. Hold it down. Um, you wanna go past the record? Cause the record's 10. The record's 10 minutes? And you got 9.45. Vamos a darle hasta media hora, si quieren. Oh. Dile a la gente el deal que tenemos en el segmento. Ok. Si yo llego a los 10 minutos, Iván Manito va a dejar de seguir a Rafisi. Eh... Si... Si Barcelosito me pide perdón, yo lo acepto pa' atrás a mi círculo. Y le doy un... Eh... Ah, yo hago un video con Barcelosito. Si. Y Di lo graba. Y Di lo graba. Di a Pinar. Quema. Déjame preparar una juquita, espérate. Ah, quiero. Vamos a preparar una juca. Vamos a preparar una juca. La que dice esto es de viaje. Vamos a preparar una juca. Va a preparar una juca. Varo hin. Pásame la botella de agua, tíramela, producción. Cuando están preparando una hookah, tienen que asegurarse que esté por medio la agua del vaso. Se joda todo. Vamos a seguir, vamos a preparar la hookah. Yo les voy a enseñar a ellos cómo preparar una hookah suculenta. No debería haber dicho esa palabra. ¿Cómo que se abre? Estoy abriendo el paquete. Si tú no ves lo que está... Aquí viene el sabor, el tabaco, chicha. Entonces tú vas a sacar la chicha. Espérate. Es buena idea que tú vayas prendiendo los carbones porque a veces los carbones van durando un poquito, ¿verdad? Un tiempecito para prenderse. Entonces yo siempre... Esta es mi hookah de mi carro. Yo siempre ando con una hookah en el carro para donde quiera que yo vaya. Ya en los carbones se prende. Vamos a preparar la copa. Entonces yo agarro el sabor. Chin a chin. You have to space it out. You have to space it out. Porque si no, tú vas a empacar la copa mucho. Tú vas a empacar la copa mucho y después se va a trancar y no vas a poder jalar. Se te va a hacer difícil. O si le echas mucho tabaco, también te duele la cabeza. Como me está doliendo ahora. ¿Puedes hacer el challenge? Sí. Pasame otra papita. No, no, no. No es recomendable. No es recomendable. No es recomendable. Yo lo hiciera, pero... Ok, ya que eso está fluffado... Tú ves, tiene un hoyito. El hoyito del medio, tú lo dejas... El hoyito del medio, tú lo dejas open para que respire un chin. El aluminio, tú lo sacas. Le cortas un pedacito. El Loud Shiny no puede cubrir esto por motivo de ciencia. Porque el calor del carbón, eso refleja más calor y te va a quemar el sabor más rápido. Entonces, ¿qué tú haces? Tú lo doblas en dos. Asegúrate que el Loud que no es tan brilloso, te arriba. Y lo cubre. Nice and tight. Asegúrate de que no haya un líquido, una vaina, para que puedas jalar bien. Vamos a hacerle un par de hoyitos. El hoyito, no le hagas mucho hoyito porque entonces el carbón te va a quemar el sabor. ¿Quién está más caliente, la juca o esta juca? No, esta juca se ve riquísima ahora mismo, papi. Tú verás. Tenemos la agua. ¿Está más caliente con el pestáculo o está más tranquilo? No, ya se está bajando un poco. ¿Qué? Sí, ya. Ya, no, normal. Estamos normal ya. Ahora esto se convirtió en un tutorial de juca. Entonces, a veces, la juca trae una gomita ahí, tú la bote esa gomita porque esa gomita no sirve. Nosotros usamos lo que se llama un papel, un paper towel. Ah. Volvió otra vez. Eh, volvió otra vez. Vaya, vaya, volvió otro. Eh. Cánteme otra bachatica ahí en lo que yo hago. Entonces, ustedes van a amarrar el papelcito ahí porque el papelito te va a servir a ti para aguantar la copa. Esa copa, tú la metes ahí, pa, pa, pa. Y no sale más nunca. No sale más nunca esa copa de ahí. Eso no, yo primero. Espérate, estos carbones no se me prendieron, papi. ¿Qué ustedes creen? ¿Que va a picar más cuando me dé un jalón o...? Ahora, otro tip. Cuando ustedes estén prendiendo carbones, no lo pongan arriba de la copa cuando se está prendiendo porque cuando tú lo prendes, bota la capa de arriba. Entonces, si tú lo dejas ahí mientras se está prendiendo, va a quemar la jucca. De una vez, tú vas a estar fumando carbones. Amén, gracias. A ustedes también. A todos los que no confiaron en mí, mámese en un becho. ¿Quién fue que dijo dos? Por ahí dijo... Todavía se está prendiendo. Ahora, ¿quién lo va a hacer después de mí? No, 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 no. No es tan malo. En el comienzo, en el comienzo, te da, te da, pero ya... Ya, ya, pasó. ¿Tú necesitas el de la fe? No, yo, yo agarre. Yo siempre ando con un pitillo en los bolsillos. Esto se llama un pitillo. Ay, calate. Espera, no ha tirado humo. Entonces, como que dice, close it out. ¿Cómo estás haciendo, everybody? Espera, te digo. Pero entonces... I put a timer on the editor. Pero tú, ok, pero vamos a llegar ya al 20. Está bien. Van 17 minutos, vamos a llegar al 20. Entonces, así se prepara una jucca mientras tú te comes el Packy Challenge. Mister Nueva York, obviamente, por eso que ustedes me siguen. Es mejor tener fracasos en la vida que tener regrets. El hubiese no existe. Oh, diablo, yo hubiese... ¿Cómo es? No, así que dice, espérate. Me está volviendo la vaina. ¿Cómo es que dice? El quisiera no existe. El quisiera. Porque tú dices, diablo, yo hubiese querido mandarle un mensaje a ella y decirle en verdad cómo yo me siento. Eso no existe. Porque en lo que tú lo estás dudando, otro puede venir, que es más valiente que tú, le tira la enamora. Eso no existe. Damn, I should have, would have cut up. Eso no existe. Entonces, es mejor a veces también pedir perdón que pedir permiso. La vida es una sola. Te lo dice Romeo. No, muchísimas gracias, Iván, por invitarme a este proyecto bonito que tiene. Tommy 5000, el que arrancó mi carrera de comediante. Día Espinal, que siempre ha sido mi apoyo desde abajo, que no tenía nada, de Granado. And now we on the, you know, on the way to the top. We on the way to the top. Un saludo al gato, Romeo, DJ. If you need somebody, DJ, call el gato NYC. Él no vive aquí. Él es DJ, pero él no vive aquí. Un shout-out a Brenda. Cuando yo entré, Miss Bibi, cuando yo entré al estudio de Session 8, a mí me dijeron, ahí viene otro, ahí viene Tommy con otro. Porque Tommy tiene la fama de que alguien se tire una foto con él y él le pregunta, ¿Tú quieres tener un video? No, no, ven mañana y hacemos un video. A todo el mundo, ok. ¿Ustedes ven a Tommy en la calle y quieren hacer video? Tírense una foto con Tommy. Entonces, ellos dijeron, que hablo, ahí vienen, Díez Pinar, Díez Pinar y yo somos hermanos, pero cuando yo entré a ese estudio de Session 8 Bowling en LMP, Díez Pinar estaba sentado en un mueble y nada me hizo así. Ni me miró. Y Brenda hizo igual. Y Brenda hizo lo mismo. Pero ahora somos toda una familia, estamos todos, tú ves, progresando. Hubieron algunos que, you know, defolados. Ni uno se salva. Ustedes saben de quién estoy hablando. Ni uno se salga. Ahí hay par de, que, ni uno. No, pero estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio Session 8. Muchas de las plataformas que no me apoyaron, pero está bien. hay una persona que yo le pedí ayuda, vamos a colaborar y me dijo, no, tú tienes que ser un poquito más reconocido para yo colaborar contigo. Y desde ese momento yo coge eso de inspiración y mira dónde estamos todos. Nunca, nunca. Se cayó, no, cayó. Esa persona cayó. Y ahora me tira a mí, wey, tengo esta idea, su idea, usted hizo idea. Va a irse para la mierda. Wow, 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 wow. 20 minutos con 19 segundos. Record nuevo, Mr. Nueva York. No, I'm good, bro. I'm good. Yeah, that's it, it's gone. But, was it hard to talk at the beginning? In the beginning, it hits you, like the heat, like, it's not even heat, it numbs your mouth and then it stings, like bees are stinging your tongue, but then after that, after, yeah. I think after the sixth minute, it's going to start like coming down. I think it's easy, but I'll see the video of Chicho, how to take the soul of once. I have to be careful here talking about people because these cameras never stop recording. Look, three. What did you say? What? I talked about people. I have to take the soul of my body. Why do you do it? I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. No, 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 no.